El segundo vídeo del día. Hoy es martes, aunque vosotros no lo veis un miércoles, estoy en las torres Axel. Si hoy en día os parece malo por el viento, mañana va a ser peor porque además va a llover. Y aquí la gran novedad es que hay una tercera brúa en el solar del sur, que podéis ver a la derecha. Bueno, lo que está justo donde el hueco que grabé hace ya unas cuantas semanas, donde a mí me parecía que podía montar una zapata. Y curiosamente, la torre del norte de momento solo tiene una grúa. Entiendo entonces que al final van a ser seis grúas torre, tres por cada una de las torres. Me sorprende ver tres en una y de momento solo una grúa a torre en este solar que está aquí a la derecha. Yo creo que es la primera vez que puedo grabar desde este punto, que es desde donde suelen cargar y descargar los camiones. Me imagino que están trabajando en el techo de ese primer nivel del subterráneo. Ya veis que desde este punto se puede volver a grabar. Toda vez que han bajado todo este hierro que habéis acumulado, que había prácticamente hasta el doble. Me imagino que es el que ponen justo antes de hormigonar para hacer ese suelo, techo de esa planta subterránea. Y yo no sé si podéis ver la base de una grúa a torre que está más o menos en el centro. Vamos a ver ahora con el zoom si se puede ver. Yo creo que sí que la veis. Esa va a separar otra grúa a torre. A mí no me suena que esta nota informativa estuviera a la vez anterior. Ya veis, veinticinco plantas, más cuatro sótanos. Se realizan trabajos de movimiento de tierras para llegar a la cota de nivel inferior de la losa de cimentación. Ya digo que esta es la última grúa a torre que han puesto. Es la tercera del solar del lado sur. Así que parece claro que esta torre va a ir más rápido que la anterior. No sé si os habéis fijado en el cartel que ponía altura inferior a 85 metros. Aquí ya podéis ver que ha avanzado bastante con el hormigonado. Así que quizás incluso dentro de dos semanas ya termina con ese primer nivel. Hay cuatro, por lo que me ha parecido leer en esa nota. De hecho ya están poniendo los moldes para empezar a hormigonar el segundo nivel. Lo que pasa es que a mí cuatro niveles de subsuelo de sótanos me parecen demasiados. Aquí parece que son tres. No sé si son diferentes en cada torre. Me imagino que el núcleo de la torre es toda esa parte de ahí que está con los paneles de encofrado. Por lo cual digo yo que ahí tendrán que ir los ascensores y las escaleras. También es verdad que como la altura es diferente en la manzana hay un pequeño desnivel hacia la calle Marqués de Viana. Posible que sí que haya cuatro niveles bajo el suelo. Y como podéis ver la última grúa que han puesto. Esto sí que tiene cabina en la parte de arriba. Eso no se maneja con un mando a distancia. Gracias. 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 Gracias.